La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora pasamos a los premios, al acto principal de esta gala. El premio primero que se va a entregar es en la categoría individual. Para ello vamos a dar la bienvenida a don Miguel Cordero del Campillo, catedrático emérito de la Universidad de León y miembro del jurado, quien presentará el galardonado y le hará entrega del primer premio en la categoría, como digo, individual, mano américa. Mi saludo muy cordial y respetuoso a todas las autoridades y representaciones que nos acompañan. Pero en virtud de lo limitado del tiempo voy a entrar directamente en materia. El doctor Reisberg es una autoridad mundial en la medicina y muy especialmente en la medicina que afecta al sistema nervioso y, entre otras, a esta dolencia que nos convoca aquí. No sé cuánto tiempo necesitaría para hacer un perfil de su currículum científico. Pero me voy a limitar a dos o tres mención para dar cuenta de la magnitud mundial que tiene la tarea que ha hecho este gran científico de la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, como se llama en inglés, de la Universidad de Nueva York. Este doctor es el responsable del programa de Recursos y Educación de la enfermedad de Alzheimer y en esto se ha distinguido en todos los países que han aceptado sus aportaciones, hasta el extremo de que son modélicas, aceptadas por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, para empezar, después extendida a todo el mundo americano, a la Unión Europea. Y hoy puede decirse que todo el mundo utiliza los parámetros y los análisis de evolución de la enfermedad con las posibilidades que eso da para los alivios, para las condiciones de convivencia con la familia y con los cuidadores, etcétera, etcétera, por supuesto, de las aplicaciones terapéuticas correspondientes. No voy a decir más cosas de esta persona, pero uno de los premios más importantes es el premio a toda una vida de logros por su investigación en la enfermedad de Alzheimer. No se puede decir más en menos palabras. Me interesa cómo ha evolucionado en algunos aspectos el desarrollo de la medicina. Soy aficionado a la historia de las ciencias y por eso, desde la perspectiva mía, como doctor veterinario, he tenido las grandes oportunidades de utilizar todos los ambientes de las ciencias médicas, porque no hay más que una medicina, la medicina con mayúscula, no es la medicina del hombre. Ahí esa es una parte porque los hombres nos arrogamos tanta importancia, pero la comparada es precisamente la fuente de conocimiento y de los progresos en muchos aspectos y en concreto también este. Hay una referencia histórica en muchos de los clásicos, no voy a decirles de Galeno, de Hipócrates, etcétera, etcétera, sino de literatos. Por ejemplo, en las geórgicas de Virgilio hay una referencia preciosa que tenemos en el vitreol que nos hizo García Zurdo en la Facultad Veterinaria Nuestra, en la que la diosa griega Artemis, la Diana de los Romanos, se dirige a Centauro Quirón, el mítico Centauro Quirón, el padre de las medicinas humanas y veterinarias, y le dice, te voy a enseñar las causas y las manifestaciones de las enfermedades, de todas las enfermedades. Y esa es una definición de la medicina sin la cual no se puede avanzar, si no se conocen las causas y no se conocen las manifestaciones para diferenciar los distintos tipos de enfermedades, no se podrá nunca realizar un tratamiento de la naturaleza que sea, con fármacos, sin fármacos, en muchos casos, modificaciones de la conducta de los ambientes. A lo largo de los siglos, históricamente, se han acuñado descripciones de enfermedades, hay fiebres, en las cuales lo que cambia es el adjetivo, fiebres pútridas, fiebres puniculares, etcétera, etcétera, que se van identificando a medida que se van sabiendo las causas, lo que decía Artemis. Artemis, es decir, resulta que bajo la voz fiebre hay una colección de enfermedades, unas de las cuales son por una causa, otras por otra, pero la fiebre no es en sí una enfermedad, la fiebre es uno de los signos, de las manifestaciones, de las causas et signa docebo que le decían al centauro. Hay, después, unos progresos de la medicina contables desde el instante en que se empiezan a saber las causas. De esos cajones de saco, el complejo de tal, el síndrome de cual, que ha servido para caminar, para, por lo menos, reunir en un bloque algún tipo de conocimientos. Entonces, eso, cuando se sabe bien cómo es la causa, entonces ya se pone un rótulo. Hay, por ejemplo, para el paludismo, hay una masa de nombres, en el caso de las enfermedades infecciosas y muchas de las de la nutrición, etcétera, etcétera. En esa fase de desarrollo hay un análisis de cómo es la medicina, que tiene una expresión muy, muy, a mí me ha atraído mucho, que en inglés, Meir, Anton Meir, uno de los filósofos de la docencia en la medicina, ha expresado así, un enfermo, una píldora y la factura. En inglés, suena muy bien, one ill, one pill, one bill. Ese tipo de medicina ha desaparecido y se ha integrado, primero, para empezar, hay muy pocas medicinas que resuelva un médico solo, ¿no? De manera que los equipos médicos y la participación de muchos científicos que no son médicos, recuerden que muchos de los premios Nobel de Medicina de los últimos años no son médicos, son científicos de ciencias básicas, bioquímicos, químicos, físicos, etcétera, etcétera. De manera que la integración de todos esos saberes, eso sí, la debe de hacer y la hacen y muy bien los médicos y en esto podemos estar en nuestro país muy orgullosos de la asistencia, incluso de la asistencia sanitaria, que es un modelo en muchos aspectos. Pues bien, el doctor Reisberg tiene una secuencia que a mí me ha llamado muchísimo la atención en cuanto al rendimiento de sus contribuciones. Primero, no ha estudiado el enfermo solo, sino que ha hecho un estudio integral. El papel del medio ambiente, que ha sido tan utilizado incluso a veces de una manera un poco perversa, por fines incluso muchas veces altruistas, pero muchas veces mal orientadas y otras veces ya con tendencias distintas de las puras, es uno de los modelos que se puede decir que la enfermedad de Alzheimer es característica. Ha estudiado todas las condiciones del enfermo desde muchos puntos de vista y haciendo comparaciones con el desarrollo infantil, un poco decía yo en un determinado momento como si fuera la ley biogenética fundamental de Heckel, conociendo la ontogenia, se puede decir, la filogenia y viceversa. Pues en ese sentido, los trabajos han sido muy interesantes para desde la perspectiva del enfermo en los distintos momentos y comparando distintos tipos de manifestaciones de la misma enfermedad. Eso los ha integrado ecológicamente, me atrevo a decir, porque no vale el enfermo, no es el enfermo solo, no es el enfermo, es el enfermo, es su circunstancia, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, pues el enfermo es él, más su circunstancia personal, van las circunstancias de los que comparten su misma enfermedad, más sus familiares, etcétera, etcétera. Y este enfoque, este enfoque del doctor Reisberg, es particularmente importante en enfermedades de esta naturaleza que se introducían antes en el cajón de cosas desconocidas y confusas en manifestaciones de locura o alteraciones de la mente de cualquier otro tipo. Ese es uno de los avances importantes. Y el segundo es el haber ideado las secuencias y demostrar qué siente el enfermo y demostrar que muchas veces un enfermo que parece que ya no siente nada, que parece, como decimos cruelmente, que parece ya un vegetal, ese enfermo siente todavía y es capaz de llevar una vida digna siempre que quien está en la circunfusa, en los alrededores de ese paciente, sea hábil para ir dando lo que requiere. El requerimiento muchas veces es resucitar algunas de las cosas de su infancia, etcétera, etcétera. Hoy, las ciencias de este mundo del cerebro, del cerebro este disco duro que tienen los humanos, que es del que se sabe tan poco todavía, a pesar de lo mucho que se sabe, y donde tenemos los españoles una gloria que es Ramón y Cajal, que sigue siendo citado, porque sus trabajos son básicos, básico desde ahí, se ha avanzado mucho, pero se ha avanzado sobre las doctrinas básicas de él, que, como es sabido, no bautizó a la célula nerviosa a él, la bautizó un alemán, Waldeyer, pero fue el que describió la neurona con sus relaciones fibrilares, etcétera, etcétera, y que permitió un conocimiento básico, gracias al cual podemos, en estos años, contar con personas como este sabio, que se ha dignado a aceptar el modesto testimonio de una modesta ciudad-provincia, pero que las medidas de la gratitud y del conocimiento son suficientemente importantes como para darle las gracias por la aceptación y mucho más por su trabajo. Esta es una imagen breve que me ha permitido dar el tiempo que me han concedido y espero que pueda servir para estimar a nuestro Barry Reisberger. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Barry Reisberger y les hablo desde Nueva York, donde soy profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y donde dirijo un número de programas sobre la enfermedad del Alzheimer. Les pido disculpas por mi imposibilidad para unirme a ustedes en persona hoy en León en esta importante y trascendental ocasión de la primera edición de los premios Mano a Miga, organizados por Alzheimer León. Estoy encantado de haber sido elegido y de aceptar este premio Mano a Miga de Alzheimer León por mi trabajo en el tratamiento no farmacológico y el cuidado de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Estoy particularmente encantado porque este premio pone de relieve una de las grandes cuestiones humanitarias y crisis de nuestro tiempo, el cuidado adecuado de las personas con Alzheimer. Hay numerosas formas en las que las necesidades de las personas con enfermedad de Alzheimer son notoriamente desatendidas en nuestro tiempo. Por ejemplo, las evaluaciones de las principales medidas utilizadas por los investigadores, como el test Minimental, prueba de cribaje y la escala CDR, que mide el grado de deterioro, no tienen en cuenta en absoluto las últimas fases de la enfermedad de Alzheimer. La fase final de la escala CDR, la fase 3, comienza en el momento en el que los pacientes desarrollan incontinencia urinaria y luego no dice nada acerca de los siguientes 8 o 10 años posibles. El test Minimental toca a fondo aproximadamente en el momento en el que se pierde la capacidad del habla en el paciente y el Minimental no dice nada sobre los siguientes 6 o 8 años posibles. Nosotros nos propusimos identificar y remediar algunos de las graves desatenciones y el sufrimiento innecesario de la persona afectada por la enfermedad de Alzheimer. Primero describimos y validamos las fases clínicas progresivas de la enfermedad de Alzheimer. Importante destacar que en los trabajos sucesivos describimos 16 fases y subfases funcionales sucesivas de la evolución de la enfermedad con la escala de medida FAST que valora al enfermo a nivel funcional. Igualmente importante remarcar que 8 de estas fases FAST progresivas se suceden después de que se alcance la última etapa de la escala CDR y 6 de estas fases FAST se producen después de que la puntuación del test Minimental sea habitualmente de cero. En total, la escala FAST describe 11 fases y subfases sucesivas en las fases moderada y severa de la enfermedad de Alzheimer, lo que nosotros denominamos correctamente la mitad abandonada de la enfermedad de Alzheimer. Hemos validado estas etapas y subetapas FAST de muchas maneras. Por ejemplo, validamos estas etapas en términos de la neuropatología de la enfermedad, es decir, los cambios vistos en el cerebro de un enfermo postmortem. En concreto demostramos una relación muy estrecha entre la progresión funcional de la enfermedad de Alzheimer y los cambios en la pérdida de volumen y de células cerebrales en la región de la memoria del cerebro, el hipocampo, y más específicamente vimos las continuas pérdidas en células y volumen en el hipocampo, muy relacionada con la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Vimos también que los ovillos en el cerebro de Alzheimer también estaban muy relacionados con la progresión de la etapa también en la fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer. También se tomaron test de medición originariamente diseñados para bebés y niños pequeños y adaptamos estos test a la evaluación de personas con enfermedad de Alzheimer avanzada. Demostramos con estas pruebas infantiles el mantenimiento de las capacidades de pensamiento en personas incluso cuando el test Minimental es cero. Alguno pudo pensar que las personas con enfermedad de Alzheimer no podían pensar, pero demostramos que continuaban manteniendo sus capacidades para pensar hasta el final de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, las personas con enfermedad de Alzheimer continúan pensando. Nosotros demostramos que las personas con enfermedad de Alzheimer seguían pensando incluso hasta seis años o más después de que el test de Minimental fuera igual a cero, después de que todos los test que habían sido rutinariamente pasados a personas con enfermedad de Alzheimer fuera cero, lo más bajo, y después de que la escala CDR estuviera en su punto más bajo. Hemos demostrado el aumento progresivo de la rigidez que se produce a medida que avanza la enfermedad y hemos demostrado la aparición de deformidades, conocido como contracturas, que se producen a medida que la enfermedad avanza. Estas circunstancias apuntan a las necesidades físicas y de ejercicio de personas con enfermedad de Alzheimer y a las terribles consecuencias que aparecen si las personas con Alzheimer son descuidadas en este aspecto. Además, a través de nuestros estudios con pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzada, identificamos un nuevo proceso fundamental de la enfermedad, aplicable a la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas, un proceso que hemos llamado retrogénesis. Definimos retrogénesis como el proceso por el cual los mecanismos degenerativos invierten el orden de adquisición en el desarrollo humano normal. Demostramos este mecanismo en términos de progresivo empeoramiento de la función, el pensamiento, cognición, reflejos neurológicos y ondas cerebrales, actividad eléctrica, cambios que se producen en la enfermedad de Alzheimer. Otros investigadores sobre la base de nuestro trabajo demostraron este proceso en términos de cambios en el uso de energía en el cerebro, metabolismo y de las estructuras del cerebro en cambios de la sustancia gris y la sustancia blanca cerebrales. Nosotros después desarrollamos una ciencia del manejo y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer basado en gran parte en nuestros estudios de retrogénesis y la naturaleza de la enfermedad del Alzheimer. En relación con esto mostramos cómo los llamados trastornos de la conducta que ocurren en la enfermedad de Alzheimer pueden ser entendidos y tratados en base a la comprensión de la retrogénesis en la enfermedad de Alzheimer. En este punto nos asociamos con la industria para desarrollar el primer medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer avanzada. Al comienzo del siglo XXI, todos los fármacos aprobados en los Estados Unidos funcionaban a través de un mecanismo químico único, el sistema de neurotransmisión colinérgica. Además, todos los fármacos aprobados para la enfermedad de Alzheimer solo demostró que funcionaban en la enfermedad de leve a moderada. Una pequeña empresa alemana, Merz, vino a mí con un estudio que habían realizado con un medicamento llamado memantina en residencias de ancianos de Letonia. La única medición reconocida internacionalmente empleada en el estudio fue mi escala de deterioro global, GDS. El estudio parecía mostrar beneficios en los pacientes en fase grave, GDS 6 y 7. Convencí a la empresa para hacer un estudio bien diseñado para verificar sus resultados, entonces inéditos en las residencias de Letonia. Yo, junto con mi socio, Steven Ferris, diseñamos un estudio que cumpliera los requisitos de la Administración de Fármacos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Fue el primer estudio bien diseñado en la demencia avanzada. Yo era el investigador y diseñador principal del estudio, llevado a cabo a lo largo de los Estados Unidos y que fue dirigido desde la Universidad de Nueva York. El estudio fue positivo y dio lugar a la aprobación en la Unión Europea y Estados Unidos y en última instancia en todo el mundo del primer medicamento para la enfermedad de Alzheimer avanzada. Como resultado, la enfermedad de Alzheimer avanzada ha sido menos descuidada que antes porque ahora había una medicación para ayudar a estas personas. Más tarde, sobre la base de nuestro diseño inicial, otra medicación, Donepecil, un fármaco colinérgico, también fue aprobado para la enfermedad de Alzheimer avanzada. En la actualidad, sobre la base de nuestro trabajo anterior, estamos demostrando que incluso en las fases más avanzadas la enfermedad se puede tratar. Estamos demostrando los principios de la atención adecuada y excelente. Estamos demostrando que la vida puede seguir siendo satisfactoria y creativa, incluso en las fases severa y moderadamente severa, si se suministra una atención adecuada. En resumen, como resultado de nuestro trabajo, podemos comprender adecuadamente el curso de la enfermedad de Alzheimer. Podemos diagnosticar apropiadamente la enfermedad de Alzheimer. Nosotros podemos identificar correctamente las complicaciones potencialmente tratables en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Podemos proporcionar un pronóstico útil para las personas con enfermedad de Alzheimer. Es decir, podemos decir qué sucederá después y lo que no debería suceder en una fase en particular. qué está ocurriendo que sea fácil de tratar y lo que está ocurriendo en personas con enfermedad de Alzheimer que sea más difícil de tratar. Podemos describir las necesidades personales y de cuidados y las posibilidades de la vida en todas las etapas de la enfermedad de Alzheimer. Podemos literalmente entender y comprender el patrón de la enfermedad de Alzheimer y con ello las necesidades de la persona con enfermedad de Alzheimer. Las personas con Alzheimer no tienen por qué sufrir en cualquier fase. Al entender el patrón característico de la enfermedad es mucho más lo que podemos hacer hoy en día por y para las personas con Alzheimer. Y sobre todo, para reducir la carga de aquellos que les cuidan y les quieren. Quiero una vez más dar las gracias por este premio y espero que este reconocimiento ayude a aliviar mucho el sufrimiento de millones de personas con enfermedad de Alzheimer. Gracias al doctor Reisberg por el esfuerzo y por el tiempo dedicado a su participación en esta gala. Ha intentado estar con nosotros esta noche pero su agenda no se lo ha permitido. Nos gusta mucho la valoración que hace de este premio. Nos ha dicho que nosotros le vamos a enviar la obra a Nueva York. Nos ha dicho que lo va a poner en su despacho. Seguro que le va a tener mucha suerte. Tengo que agradecer también darle enhorabuena y las gracias a Luis García Zurdo porque efectivamente es una obra extraordinaria. Tal como están las dos palabras, los colores que has utilizado, Luis. Esas manos, ¿no? Esa mano fuerte, segura, que acaricia la mano de abajo, se deja llevar, se deja ir porque el mimo y el cariño es necesario absolutamente. No solo sentimos, es que es una necesidad. Y efectivamente es una obra, de verdad que sí, tan sencilla y tan extraordinaria un tiempo. Muchísimas gracias.